hola qué tal amigos saludos todos mis seguidores hoy quiero que me acompañan a preparar un curtido para pupusas vamos a ocupar la mitad de este repollo lo vamos a picar en este tamaño solo voy a ocupar la mitad porque no somos mucho en la familia y ahora ya está picado lo vamos a agregar en este recipiente para lavar y desinfectar ya lo tenemos ahora sí vamos a continuar cortando lo que es la cebolla morada lo vamos a cortar en julianitas yo siempre utilizo esta cebolla porque trae muchos beneficios a veces me encanta comer crudo a veces lo agregó en mis comidas ya lo tenemos ahora vamos a empezar a separar esta cebolla ya lo tenemos separado todo vamos a empezar a raspar lo que es dos piezas de zanahoria ya lo tenemos bien lavado ya le habíamos quitado lo que es la cáscara lo vamos a raspar bien bien estos dos ya lo tenemos ahora en un bol vamos a agregar el repollo la cebolla ya y luego la zanahoria ya raspado vamos a agregar dos cucharas de orégano para que de ese toque bien especial ahora sí vamos a agregar lo que es el agua hervida no hay que dejarlo mucho tiempo para que quede bien crujiente nuestro curtido nos vamos a ayudar con esta pinza para seguirlo moviendo que se integre todo todo lo que es el sabor a orégano y ahora sí lo vamos a empezar a escurrir con este recipiente para que no se cuecen mucho tiempo ahí vean como quedó ya lo tenemos escurrido ahora vamos a empezar a agregar en este bol aquí va la mitad del vaso de vinagre blanco aquí viene lo que es sal al gusto y otra taza de agua para que así no se quede tan seco para que se penetre todo lo que es el orégano la sal y el vinagre y ahora nos vamos a ayudar con este con esta cuchara para mover nuestro curtido vamos a seguir moviendo y moviendo hasta que se integre todo y ahora por último nos vamos a ayudar con este con esta cuchara para empezar a guardar nuestro curtido en este recipiente este recipiente es muy bueno porque tiene una tapa muy 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 bonito que lo dejen bien sellado nuestro curtido que no se echa a perder yo creo que lo podemos dejar tan siquiera dos a tres días y ahora lo podemos acompañar con cualquier con pupusa con empanadas con yuca frita y es así como nos quedó este curtido el día de hoy si te gustó si te gustan mis videos sígueme para más suscríbete y y sígueme para más videos déjame en los comentarios déjame tu like comparte mis videos gracias amigos por estar siempre con conmigo sin ustedes no sería gracias por estar siempre conmigo sin ustedes no sería